¿Son algunas de las iniciativas que incluyen el proyecto? Bueno, de alguna forma la idea es poder ir avanzando cada vez más en políticas de inclusión, de integración, de accesibilidad para las personas que tienen algún tipo de discapacidad o alguna dificultad. En este caso, puntualmente pensando en las personas con disminución visual, ya sea parcial o total. Hemos charlado con algunos representantes y de asociaciones y referentes del tema para intercambiar ideas sobre esto. Y bueno, por eso surgió esta iniciativa que apunta a eso, ¿no? Desde lo público y desde lo privado. Por eso hacemos parte al sector privado, pidiendo, digamos, de alguna forma con la ordenanza, regulando la instalación, perdón, la entrega o la disponibilidad de menúes en comercios del tipo gastronómico. Y también desde el sector público, en el espacio urbano, hacerlo más accesible, más amigable con las personas que tienen alguna limitación visual, pudiendo incorporar en la carita de colectivo, también en los señalizadores de la nomenclatura urbana de las calles, el nombre, para la orientación, ¿no? Para la ubicación. Poder acceder a esa información que es necesaria, que todos los ciudadanos necesitamos para poder movernos con independencia y con libertad en la ciudad. Bueno, también para las personas que tienen alguna dificultad o alguna disminución en la visual, ¿cierto? Lo que se busca es darle cada vez mayor independencia y libertad y posibilidades de desenvolverse en forma autónoma. Son algunos de los principios que la Convención de las Naciones Unidas ha establecido ya hace muchos años y que los gobiernos que han adherido, entre ellos el nuestro, tienen que velar por el cumplimiento de esos derechos, de esas garantías. Y bueno, se hace a través de la implementación de políticas que en este caso justamente apuntan a eso y poder ir avanzando en una ciudad cada vez más inclusiva. Aquí en Araná, desde hace algún tiempo, estamos viendo algunas obras que se van incluyendo en las veredas, por ejemplo, las baldosas que permiten la circulación de las personas no videntes con cierta seguridad, con cierta orientación. Y también, bueno, en ese sentido pensamos que este otro tipo de iniciativas, carteles en braille, los menúes, también proponemos mapas ápticos que son ilusiones, por decir así, que permiten orientar a la persona en un lugar determinado, mostrándole qué hay alrededor de una plaza, por ejemplo, los edificios o los espacios públicos, los edificios públicos también. Todas herramientas que lo que permiten justamente es poder orientarse, desenvolverse en forma independiente, poder vivir la ciudad de una mejor manera.